La Blanca Espadaña Que anuncia por las esquinas Que mayo suena a tu nombre Y a campanas capuchinas Que mayo suena a tu nombre Y a campanas capuchinas Y tiene mayo también Escritas, grabadas en oro Una salve que te implora Y que recita mis labios Cuando te rezo, pastora Mayor la flor del armendro La amapola y el lentico Mayor la flor del armendro La amapola y el lentico Mayor la flor del armendro La amapola y el lentico La amapola y el lentico Y el romero del convento Con que se arpombra tu rico Y el romero del convento Con que se arpombra tu rico Y tiene mayo también Y en letra grabada en oro Y una salve que te implora Y que recita mis labios Cuando te rezo, pastora Mayor el cielo celeste La suave brisa del viento La suave brisa del viento Mayor el cielo celeste La suave brisa del viento Mayor el cielo celeste La suave brisa del viento La suave brisa del viento Y estallido de cohetes Que ilumina el firmamento Y estallido de cohetes Que ilumina el firmamento Y tiene mayo también Escritas, grabadas en oro Una salve que te implora Y que recitas mis labios Cuando te rezo, pastora Mayo es un palio de estrellas Que ángeles están bordando Mayo es un palio de estrellas Mayo es un palio de estrellas Mayo es un palio de estrellas Y ángeles están bordando que ángeles están bordando y Fray Ricardo en la gloria para ti está dibujando y Fray Ricardo en la gloria para ti está dibujando y tiene mayo también y escrita grabada en oro y una salve que te inflora y que recita mis labios cuando te revan pa' chorar ¡Viva la pastora viviente! 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 ¡Viva la pastora viv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!